New York, New York Justo saludamos desde Grand Central Terminal, soy José Luis Arcos El día de hoy tendremos la ronda de prensa de María Chivargas de Caliplan quienes ya se encuentran aquí en la ciudad de Nueva York María Chivargas estará presentando esta semana en el Teatro de Jenaire Palace El día de hoy estarán por acá dando algunos detalles de lo que será el concierto y además nos darán una probadita, un pequeño paréntesis de conciertos aquí dentro de Grand Central Terminal les vamos a traer ahí los detalles, les va a gustar, en verdad les va a gustar Estamos en Sintonía con G Radio, New York ¡Gracias! 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 ¡M Caso? ¡Gracias! Tens your customers for your safety in the safety of others please do that sit on together ministro ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! El mejor mariachi del mundo Aquí en Grand Central Terminal Espero les haya gustado